con el auspicio del grupo digama expomina perú separe su stand en la feria minera más grande e importante de lima según encuesta realizada el 69 por ciento de los entrevistados del sector minero vio en alguna oportunidad el programa rumbo minero tv fuente ipsos bienvenidos a rumbo minero tv oscar días cómo estás bienvenido también bien esta semana tenemos un programa bastante interesante tenemos a prenda movido el expresidente nada menos que de la sociedad de energías renovables del perú cómo va a quedar las energías renovables ahora vamos a hablar el óscar tiene presentista también el tema y este tenemos esta propuesta de arturo berastain le es presidente del capítulo de ingeniería metalógica del colegio de ingenieros del perú esta propuesta para oxígeno disponible en nuestro país no habla de algunos algunos lugares creo que hay que poner las propuestas sobre la mesa en un momento tan difícil no carlos así es jorge los dos invitados que nos acaba de mencionar jorge son muy importantes amigos y de toda actualidad primero hablamos con el máximo representante de las energías renovables en el perú ahora que se quintuplica la demanda de litio en el mundo que se acelera la producción de autos eléctricos que crece la demanda del cobre y por otro lado al al hombre que nos va a hablar también de de el tema de la semana de los últimos siete días hay oxígeno en el perú donde esté ese oxígeno puede llegar el oxígeno a la gente que lo necesita de todo eso vamos a hablar hoy en la mañana con esta tras la pausa venimos con sus importantes rumbo minero su mejor herramienta de negocios promocione sus productos y servicios en el sector más importante de la reactivación económica según una encuesta realizada por tipsos el 49 por ciento considera que rumbo primero es la revista líder del sector minero y un 61 por ciento considera que es una excelente herramienta para la toma de decisiones anuncia en la edición 128 especial en revista y webinars cargadores frontales retroexcavadoras y monitoreo de flota escríbenos a ventas arroba rumbo minero puntocom invierta bien invierta con los líderes a continuación acompáñenos al comentario minero de la semana a cargo de víctor cómics muy buenos días el día de hoy vamos a continuar hablando de la importancia de la reactivación económica porque a la vez que tenemos que enfrentar esta pandemia tenemos que reactivar la economía para limitar el impacto social dicho esto es importante que sepan que en el mes de marzo respecto al año anterior hemos perdido 23 por ciento en términos de producción minera en el mes de abril que ha sido un mes completo de cuarentena hemos perdido 47 por ciento de capacidad de producción han habido metales como hierro estaño hemos producido cero en el mes de abril en sin plomo y plata alrededor del 15 por ciento en oro solo 46 por ciento y en cobre 65 por ciento también es bueno colocarlo en esta línea del tiempo en el mes de mayo que acaba de concluir en la fase 1 se han reiniciado las actividades de gran minería lo cual ha supuesto mayor empleo en el orden de 70 mil peruanos y eso va a permitir levantar la producción de cobre y oro ahora en el mes de junio como parte de la fase 2 el ministerio de energía y minas viene trabajando para que se reinicie la mediana minería la pequeña minería y la minería artesanal un trabajo que es destacable porque va a permitir que no menos de 130 mil trabajadores retornen a sus trabajos y si le sumamos al número que 70 mil de la gran minería y a ese número le acompañamos la cadena productiva de proveedores de bienes y servicios aproximadamente un millón de peruanos al término de este mes de junio habría reingresado a trabajar obviamente con un nuevo estándar sanitario para minimizar el impacto de este virus dicho esto que es considero muy positivo no puedo dejar de mencionar con preocupación la iniciativa del viceministerio de ordenanza territorial un viceministerio que depende de la presidencia del consejo de ministros que ha puesto a discusión en plena crisis que estamos enfrentando sanitaria económica y social una ley de un nuevo ordenamiento territorial que le daría la facultad a los alcaldes provinciales los mismos que han tenido dificultades en atender la alimentación en sus localidades a ese a esa autoridad le estaríamos dando la prerrogativa de definir el ordenamiento territorial ese es un tema que nos lleva a la reflexión porque en esta crisis que enfrentamos todas las partes que componen la sociedad tienen que estar alineadas en objetivos comunes en objetivos claros en objetivos que sean prioritarios con eso concluyo y llevo esta reflexión a la discusión de todos los oyentes muchísimas gracias muchas gracias víctor por tu comentario minero de la semana muy interesante el comentario siempre de víctor goles presidente del instituto ingeniero de minas de perú bien a continuación nos encontramos por supuesto con brendan oviedo brendan es presidente de la sociedad peruana de energías renovables es un tema fundamental para el perú brendan bienvenido a rumbo minero muchas gracias por la invitación bien brendan queríamos saber cuál ha sido el impacto del COVID-19 en el desarrollo de las energías renovables cómo vamos con ese tema ante la pandemia porque todo cambia queremos saber un poco por dónde va el tema de energías renovables ante la pandemia si no definitivamente el resultado de la pandemia ha generado una contracción de la demanda esta contracción de la demanda también ha generado restricción de suministros de combustibles lo cual ha tenido como resultado un incremento de la generación renovable a nivel mundial en el perú no 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 ha sido distinto también desde que se declararon la el estado de emergencia el 16 de marzo digamos ha contraído la demanda eléctrica en el perú más o menos en 30 por ciento conforme ha iniciado la fase 1 ha empezado a incrementarse y bueno este esta las energías renovables han tenido una participación ha visto incrementar su participación en el en el consumo nacional del año pasado que estábamos hablando de un 4.9 5 por ciento del consumo total ha subido hasta picos de 14 por ciento brendan de toda coyuntura incluso las malas como decía Einstein las crisis son efectivamente oportunidades y este es el caso en todo parís sindical y la semana pasada lo comentaba nuestra analista desde wall street jose gonzález que por lo menos se va a quintuplicar la demanda de litio en el mundo obviamente que es con lo que se hacen las baterías pero también va a crecer de manera significativa en la demanda de cobre en el mundo obviamente porque al mantener una distancia social pues las tecnologías los celulares las computadoras las laptops y todos estos artefactos van a ser multiplicados y van a tener mayor demanda esto significa también una oportunidad para el perú definitivamente el sector minero es uno de los sectores más importantes en el gdp del perú también es uno de los consumidores más grandes del perú y ellos mismos han visto ellos mismos dado una inacción del estado en promocionar renovables las mineras mismas están viendo y están buscando por sí mismas soluciones renovables a su consumo desde un punto de vista de autosuministro para evitar cualquier tipo de exposición a riesgo del sistema como también a digamos certificación verde es creo un paso muy muy importante a nivel internacional respecto a poder justificar tu consumo eléctrico proveniente de energías renovables entonces el sello verde entonces las mineras la reactivación que tiene que haber en el perú tiene que considerar esencialmente desde un punto de vista de largo plazo y de sostenibilidad a las renovables desde el punto de vista de todas las industrias y en especial el sector minero para la producción como tú bien indicas de litio las baterías hay muchas reservas de litio en el perú las baterías son uno de los digamos elementos esenciales en la transformación energética futura y obviamente está asociado también a la estabilización de energías variables como la eólica y la solar fundamental ¿Tú crees, Brenda, que es el momento de hacer una planificación energética en conjunto con el Ministerio de Energía y Minas en este momento? ¿Habría que replantearse la planificación? ¿Por dónde podría ir el tema en coordinación con el Ministerio? Sí, esa es una buena pregunta. Creo que tenemos mucha suerte independientemente de los terribles impactos de esta pandemia ha tenido en la población pero tenemos suerte en el sentido de que nos están dando una segunda oportunidad La demanda se ha contraído y va a tomar un tiempo reactivarla Entonces, pre-COVID estábamos viendo 2021-22 ya problemas de abastecimiento de generación eficiente en el sur Entendemos, todavía no hemos visto información de proyecciones, cómo podría reactivar la demanda Sería un poco, digamos, complicado visualizarlo hoy, pero definitivamente va a tomar un poco más de tiempo Con lo cual nos están dando una nueva oportunidad para sentarnos y poder reorganizar nuestro sector con una planificación de mediano y largo plazo Y básicamente busque cosas que necesariamente tienen que estar en este plan de reactivación Uno, la descentralización, eso es lo que estamos buscando, descentralizar las fuentes de generación La generación en el norte y en el sur, especialmente en el sur donde hay mucha actividad minera también Geotermia, licitaciones de geotermia Digamos, aprovechar los precios de la eólica y la solar Generación de trabajo en el desarrollo de proyectos Se ha estimado un incremento de 8% Ha salido un informe del INRENA El World Renewable Energy Outlook Del 2020 Que considera que al 2050 los trabajos en el sector renovable se van a cuadruplicar Entonces, estamos viendo temas también de, digamos, necesarios de cumplimiento de metas Bajo el Acuerdo de París Con lo cual, conjuga muy bien una planificación energética integrada Y, digamos, respecto a todos los sectores, transversal de sectores Para efectos de cumplimiento de metas Y, digamos, llegar a la neutralidad de carbono al 2050 Conforme ya, digamos, ha declarado el Estado peruano en la COP25 En la Alianza de Ambición Climática Entonces, digamos, nos han dado una nueva oportunidad Creo que un nuevo espacio Un poco más de oxígeno Para hacer un proceso serio Tenemos que actualizar nuestra Nuestra política Energética Nacional del 2010 Muchos de esos Muchos de esos, digamos Objetivos ya se han desfasado Un poco, ya tiene 10 años No podemos seguir pensando en metanizar O continuar la metanización de la economía O del sector eléctrico Ni la dependencia de hidrocarburos Con esta pandemia Resulta claro que necesitamos ser autosuficientes Eso es algo que nos ha enseñado la pandemia Y eso lo tenemos que lograr buscando Generación local Localizada Renovable Buscando una descentralización energética nacional Entonces, creo que tenemos un segundo aire Y la capacidad de manejar un poco más Mejores los tiempos para sentarnos Y poder estructurar un plan de mediano y largo plazo Ahora, Brandon Claro, para poder aprovechar esta oportunidad Tiene que haber una adaptación en el tema regulatorio ¿No es cierto? Conversamos contigo el año pasado en el programa Respecto al incremento del tope de uso de energías renovables en el Perú Que se había incrementado Pero posiblemente la situación que estamos viviendo Debido al COVID-19 a nivel mundial Y este crecimiento que sería exponencial De la demanda de energías renovables Va a exigir también un cambio regulatorio En ese sentido, la sociedad peruana de energías renovables Que tú representas Tendrá que hacer un lobby muy fuerte Un lobby bien entendido Tendrá que hacer muchas gestiones En el Ministerio de Energía y Minas Para adaptar esa regulación A los nuevos tiempos Sí, totalmente Esto tiene que venir con un plan Porque si no estableces objetivos Y ese es el lobby que indica O sea, digamos Tenemos que establecer los objetivos claros El presidente, como tú bien indicas Y que buena memoria Había declarado en el Sun World El año pasado Un 15% de renovables al 2030 Pero nunca se ha reflejado eso normativamente Con lo cual simplemente es un caballito Es un entusiado Una buena intención Nada más Una buena intención ¿No? Entonces necesitamos reflejar esto En... Ha llegado la hora de aterrizar estos temas Y la manera de aterrizarlos es regular Por supuesto Pero no es regular por regular Exacto Hemos venido haciendo Desde que se liberalizó el sector En el 92 Cada vez que había... Permíteme una interrupción Además, Brandon Regulando Como poniéndonos al día en la tarea Cuando lo que tenemos que hacer Es mirar adelante Mirar, proyectar los 30 años Y esa regulación debe ser Una regulación futurista Con proyección Correcto Tal cual Tal cual como lo has dicho El tema principal Es que el cambio Es difícil Somos animales De costumbre ¿No? Entonces Creo que esta pandemia Si algo nos puede aportar positivo Es que definitivamente Tenemos que crecer De manera sostenible ¿No? Hemos visto que Hace una semana Se ha reconocido Una... Una... La posibilidad de depreciar Aceleradamente Vehículos eléctricos Lo cual es un paso Muy, muy grande Porque eso va a venir Esa es la futura demanda Así es Entonces Tenemos que ver Digamos Esta planificación Tiene que ver Todo transversal Electrificación Sector minero Etcétera 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 ¿No? Entonces Producción de trabajo ¿Cuánto va a generar? Y hay las herramientas Hay las herramientas Para hacerlo Hay la regulación Para Digamos Seguir Cómo debería Elaborarse un plan Una política Actualizar la política Existente Y posteriormente Digamos Aprobar un plan ¿No? Que permita lograr Esos objetivos Entonces Eso es lo que estamos esperando Ok, Brendan Muchísimas gracias Lamentablemente El tiempo Se nos ha acabado Estuvo Entonces Brendan Oviedo Presidente De la Sociedad De Energías Renovables Del Perú Muchísimas gracias Brendan Por estar con nosotros Muchísimas gracias A ustedes Bien Vamos a la pausa Y regresamos Aircom Mining Una empresa Con experiencia En la logística minera Con plataforma De requerimientos De equipos Y servicios En todo el mundo Estamos en Perú Chile México Australia Y Estados Unidos Entregamos el producto En el lugar solicitado Por el cliente Con socios Proveedores De repuestos Y componentes Disponibilidad Confiabilidad Y continuidad operacional Aircom Mining Somos parte De tu éxito Solar Del Pacífico Con más de 40 años En el mercado Atendemos en las principales Industrias Solar Forma parte Del grupo Hitachi Confiabilidad Durabilidad Performance Solar Del Pacífico Amigos Ahora me toca Presentar El análisis Semanal Financiero Desde Wall Street De José González José Se está hablando Hablando mucho En los últimos días Y semanas De lo que sería La guerra fría económica Entre China Y Estados Unidos Por favor ¿Qué nos puedes decir Sobre sus posibles impactos En los precios De los metales? Encantado Oscar De acompañarlos En rumbo minero En una de las semanas Más turbulentas En la historia Reciente De los Estados Unidos En la que la protesta Social pacífica Y el saqueo Violento De comercios Eclipsa Y acaso Potencie Los efectos De la pandemia Se ha desatado Un evento más En lo que se ha dado En llamar La nueva guerra fría Que involucra A los Estados Unidos De China La prohibición De vuelos De aerolíneas De China A los Estados Unidos A partir de mediados De junio Se suman las represalias Asumidas por la administración Trump Luego los accidentados Acuerdos tarifarios De diciembre pasado Esta renovada Guerra fría Que es geoeconómica A diferencia De la guerra fría Geopolítica Con la Unión Soviética En el siglo XX Enfrenta A las dos economías Más extensas Y vitales Del planeta Cuya dinámica Tiene un efecto Global En la oferta Y demanda De bienes Diversos Y de materias primas La pandemia De la COVID Generó un shock De oferta Inicial Desde las economías Asiáticas Que ha sido seguida Por un severo Shock de demanda En Occidente Afectando los precios Y volumen De productos Agrícolas De petróleo Y gas Y metales Y minerales La repertura De las economías Occidentales Y de la dinámica De las relaciones Entre Estados Unidos Y China Afectado por las tensiones Creadas por la COVID Será en clave Para determinar La recuperación De las materias primas Particularmente Las vinculadas A la minería Por un lado La desaceleración Global Impele la política De desarrollo interno Promovida por Xi Jinping En desmedro De la dinámica Exportadora Soportando los precios De metales Y minerales De uso industrial Fundamentalmente El cobre Mientras que La desglobalización Promovida por los temores Al manejo político De las cadenas De suministro global Podría incrementar La demanda A su vez De economías En occidente Por otro lado La intención De China De competir Con el dólar Con una criptomoneda Emitida por el Banco Central De China Y respaldada Por oro Apoyaría el precio El metal precioso Que actualmente Goza De una recuperación En su cotización En función De temores inflacionarios Los metales raros Y el litio Seguirán por su parte Viéndose favorecidos Por el desarrollo Y expansión De la tecnología A nivel global Nos vemos la próxima semana En Rumbo Minero Desde Wall Street Muchas gracias A José González Por ese importante Comentario De la semana Desde Nueva York Bueno A continuación Como habíamos anunciado Tenemos con nosotros Ya Al ingeniero Arturo Gerastain Él es presidente Del capítulo De ingeniería metalúrgica Del Colegio de Ingenieros Perú Para hablar Del tema De la plata De oxígeno ¿Cómo está ingeniero Gerastain? Bienvenido a Rumbo Minero Y muchas gracias Por estar con nosotros Muchas gracias Jorge Por la invitación Muchas gracias También Oscar Y Miguel Por esta oportunidad De poder comentarles Algo de las propuestas Que estamos haciendo Respecto al oxígeno Bien Atención al gobierno Porque este es un tema Que hay una propuesta Bastante importante Se está buscando oxígeno Hoy en día Tenemos las plantas Tenemos las propuestas Por favor Un llamado al gobierno Para que puedan ver Esta entrevista Vamos a tratar De hacerla llegar Pero es importante El llamado Ingeniero ¿Puede explicarnos El proceso Y el grado De pureza Que debe tener El oxígeno Para que sea De uso medicinal Porque había Algunas voces Que decían Bueno ese oxígeno No es de uso A ver Explíquenos un poco Primero Esta parte Un oxígeno industrial Que puede usar Oroya Que puede usar Sauder Que puede usar Cerro Verde Cajamarguía Son oxígenos Que llegan A niveles De 98% De pureza ¿No? Con 2 3 ppm 3 ppm O gramos Por metro Cúbico De CO2 O sea Son oxígenos Bastante limpios Y El oxígeno medicinal Que le llaman Medicinal Puede Llegar a ese nivel Toda la nomenclatura Inclusive la nomenclatura De la OMS Habla de 85% Hay Hay ISOs Que hablan de 93% 95% Nosotros en el año 2010 Con el ministro Ugarte Sacaron una resolución Que debería ser 99.5% O 99% Esto Fue desechado Por un Un problema Unas denuncias Y en el 2012 Lo declara 93% Esos son los niveles De uso En medicina ¿No? 95% 98% Ahora En el Perú En ese momento Don Arturo ¿Dónde se encuentra oxígeno? ¿Dónde puede el gobierno En este momento Difícil Que va a ser complicado Muchos meses más Y donde las empresas Por ejemplo Pueden encontrar oxígeno Serio Confiable Un servicio Digamos de calidad Sí Mire Nosotros los metalurgistas Porque este es un colectivo De metalurgistas Ingenieros mecánicos Que han trabajado En Orolla Y que conocen bastante De esto Oxígeno en el país No debe sobrar Es lo que menos Se debe decir ¿No? ¿Por qué? Porque Sobre todo en metalurgia Y este es un trabajo Que el Ministerio de Energía Y Minas Ha tenido que hacerlo Si hubiese tenido Profesionales metalúrgicos En su equipo Basta que el Ministerio De Energía y Minas Solicite A las empresas mineras Quienes tienen planta Y quienes pueden Proporcionar oxígeno A la población Y va a haber Ustedes se van a enterar La cantidad de oxígeno Que hay en el medio Comenzando por el sur Sáuder Y creo que Sáuder Se curó en salud Porque el 23 Sacó un comunicado Que estaba entregando 20 toneladas De oxígeno Para la población A Praxel ¿No? Con una cosa Que no entiendo Que dice Se necesita hacer Un proceso Para llevarlo En medicinal No señor No se necesita Se necesita embotellarlo Con las precauciones Del caso Para darle a la población Ahora Ingeniero La propuesta concreta Para el tema Del uso De estas plantas De Doerran ¿Cuál es? La propuesta Nosotros habíamos mencionado Nuestra propuesta Que había en Pisco Que podía dar Pero si Si Doerran Si Praxel Dice que tiene Su Todo su oxígeno Ocupado Que es raro Porque en tiempo De pandemia Las industrias No han funcionado Está Oroya Oroya Tiene dos plantas Una planta linde Antigua Y tiene una nueva Que le faltan Tanques de almacenamiento Del gas líquido ¿Ya? La planta Viejita Que vamos a decir así Linde Abasteció Por muchos años De oxígeno Al hospital De Chule Que el hospital De Centromín El hospital De Doerran Arrasó Aproximadamente De 200 Botellones Mensuales ¿No? Entonces ¿Qué decimos? Esa planta Según toda la gente Que ha operado ahí Que ustedes Pueden conversar Con ellos Puede Y está lista Para hacer un mantenimiento Y arrancar Ingeniero Si lo hemos entendido bien Usted En su experiencia Como metalurgista Y como representante Importante Del colegio De ingenieros Puede Estar tratando De decirnos Que no hay Por qué Preocuparnos De que falte Oxígeno En el Perú Y que hay Lugares Donde perfectamente Pueden dotarnos De ese oxígeno Necesario Sí Sí Eso lo hemos dicho Y lo siempre Estamos diciendo No hay por qué decir De la inexistencia De oxígeno Para esta pandemia A veces Eso ¿Cómo nos Dicen Que no hay? Porque tratan De diferenciar Entre un oxígeno Medicinal Y un oxígeno Industrial Vuelvo a decir Lo único que hay que hacer Para suministrar A la población Hay que hacer Análisis químico Para certificar Que estén entregando Un buen oxígeno Y no Como en otros sitios De mala calidad Nada más Para terminar Y chiquitos Por favor ¿Qué tendría que hacer El gobierno Inmediatamente Para Para poder Utilizar Estos oxígenos? Primero Lo que quisiera decir Es voluntad De hacer las cosas Y ganas De cumplirlas De utilizar Lo que se tiene ¿No? Permítame decirle Que cuando el ministro Dice Del De El oxígeno medicinal No es preciso Mezclar No es cierto Segundo Que hay que comprar Plantitas y plantitas Esa es otra cosa Que va contra Los intereses Del país Porque si esto Como marcha Esta pandemia Se soluciona Entre cuatro meses Vamos a tener Un cementerio De plantas Chiquitas De oxígeno El negocio Y la necesidad Exige Que usemos Lo que tenemos ¿No? Y lo que tiene que hacer Es voluntad Ingeniero Verastain Muchísimas gracias Por la propuesta Para el Perú Y muchas gracias Por estar con nosotros Muchas gracias A ustedes Señora Rumbo Minero Que realmente Es muy importante La labor Que ustedes realizan En favor del país Tanto en la salud Ahora Como en nuestra minería Muy agradecidos A ustedes Hasta luego Muchas gracias Ingeniero Bien A continuación Vamos a una pausa Y regresa Contacto Corredores de Seguros Más de 28 años De experiencia En sectores De alto riesgo Especialistas En prevención De riesgos Y administración De seguros Que garantizan La continuidad Del negocio De nuestros clientes Controlamos Los seguros Exigidos A contratistas A través De una moderna Plataforma digital Todo gran desafío Implica riesgos Juntos Podemos superarlos Contacto Corredores de Seguros Proveedores de Seguros Inversiones Norte Guare Una empresa de facto Orientada a los proveedores De la minería del Perú Transformamos tu factura En dinero rápidamente Estamos contigo En el crecimiento De tu empresa De manera cercana Y efectiva Creamos la solución A tu falta de liquidez Somos Inversiones Norte Guare Desarrollamos tu futuro Rápidamente Paz social Equilibre ambiental Inversiones seguras Para alcanzarlos Usted cuenta Con un equipo Multidisciplinario Y de alta experiencia En Asuntos sociales Medio ambiente Comunicaciones y redes Seguridad y salud ocupacional Asuntos legales Y permisología Desde hace 20 años Viceversa Consulting Gerencia Soluciones Amigos Los invitamos ahora A ver el bloque Del Instituto De Ingenieros de Minas Del Perú La pandemia Nos sigue afectando A todos Las sirenas Las colas Los temores Y cada vez Falta más el dinero Y la comida En las mesas De muchísimos peruanos Mi familia Está más unida Que nunca Pero ya no puedo Ocultar mi preocupación Por eso Quiero volver a trabajar A mi hijo Le da miedo Que me pase algo Y mi hija Me regañó Diciendo que los mineros Nos creemos de fierro Que somos inmunes A todo Ya les conté Que en la mina Estamos aislados Más seguros Que en las calles Y que trabajando No solo llevaremos comida A nuestras casas Sino también A las mesas De muchas familias De agricultores Panaderos Electricistas Obreros Transportistas Y muchos más Mi familia Ya comprendió Que la mejor cadena De solidaridad Es la que nos da La oportunidad De trabajar De generar Nuestro propio dinero Y que solo Coordinando Los esfuerzos De todos Colaborando Y protegiéndonos Como un equipo Podremos superar Las peores crisis Queremos aportar Para recuperar La salud Y economía En nuestras casas En nuestras comunidades Y en nuestro querido país Porque hasta cuando Parecemos derrotados Los peruanos Encontramos siempre Una manera De salir adelante Amigos Vean ahora con nosotros El bloque de responsabilidad Social y medioambiental De Rumbo Minero Antioquia Gol Se convierte en modelo De minería Bien hecha En Colombia Porque las actividades Que desarronan allá Sobre todo muy orientadas Al cultivo de la caña Tienen No se ve alteración Del ambiente No se ve alteración Pues e influencia De que la mina Está allá El paisaje Es muy bonito Cultivos incluso A escasos metros Casas A escasos metros De la mina Allá manejan mucho La caña De lo que es La campanela Blanqueado Y el ambiente Y el territorio Que es más verde Hay vecinos Si no se supiera Que estuviera allá Ni se notara Porque bulla no hay No se siente Ningún tipo Digamos de vibración Ni nada Sobre la mina Sobre el túnel Están las fincas Están las quebradas Allí hay cultivos De caña Muy grandes Trabajan con la alcaldía De la mano Con la alcaldía Que trabajan Con la iglesia Con los grupos Organizados Con la Junta de Acción Comunal Con la mesa ambiental Acompáñenos a continuación Al comentario De la semana A cargo de Ricardo Lavo Buenos días La adaptación De las empresas mineras A los nuevos Requerimientos Protocolos Y estándares sanitarios Debido al COVID-19 Está demandando De una importante inversión Y costos adicionales Para ellas Así Las grandes productoras De cobre Y oro Del país Estarían invirtiendo Cada una Más de 5 millones De dólares Solo para adaptar Sus operaciones Para cumplir Con los nuevos Protocolos COVID-19 La mayor parte De esta inversión Se ha realizado En la adecuación De sus campamentos Pero también En la adquisición De equipos De protección personal Elementos de control Y prevención Entre otros Esta inversión Si bien la mayoría De sus equipos Aún está operando De forma remota Incluye la adecuación De sus oficinas Administrativas Asimismo Las empresas mineras Están apoyando Con importantes Sumas de dinero Tanto a nivel nacional Como a nivel regional Y local En distintas modalidades Recordemos que hace poco La Sociedad Nacional De Minería Hizo entrega De medio millón De pruebas rápidas Al Ministerio de Salud También ha realizado Donaciones de equipos médicos Camas de cuidados intensivos Medicinas Generadores de oxígeno Entre otros elementos Las empresas estiman Que durante el 2020 Esta situación Tendrá un impacto Negativo En producción Que iría En el orden De 5 al 20% Así como En inversión En el orden Del 15 al 20% Debido a esta coyuntura Algunas empresas Tienen pensado Disminuir personal Otras mantener Y otras aún Lo están evaluando Todas las empresas Con las que he podido conversar Indican que creen Que el riesgo social Hacia sus operaciones Se incrementaría Debido al COVID-19 Finalmente La mayoría Como he mencionado Anteriormente En otro comentario Está de acuerdo Con que el gobierno Debe crear un plan Y medidas que aseguren El desarrollo De la cartera De proyectos mineros Aún pendiente Ciertamente El problema La oportunidad Y también Ponemos sobre la mesa Lo que menciona El ingeniero Arturo Berastain Sobre el tema De oxígeno Yo creo que ahí Hay opiniones Encontradas Pero me parece Que ahí justamente El gobierno Es quien debe ver Si esto es realidad Y si esto es realidad Ponerlo de una vez En práctica Sí Jorge Efectivamente Mira Una reflexión Entre tanto negativismo Que hay en las noticias En nuestro país Te confieso Que a mí Me 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 Y en el caso del señor del Colegio de Ingenieros, nos habla de que sí hay oxígeno y que sí hay posibles soluciones. Bien, a continuación, justamente para hablar de temas importantes y de oportunidades, viene en el 2021, abril de 2021, viene la gran feria ExpoMina Perú 2021. Adelante, Alfredo, con el conocimiento. Separe su stand en ExpoMina Perú, la gran feria minera de Lima, presidida por Víctor Gobitz de Compañía de Minas Buenaventura. Quien invita a todos los proveedores mineros a exhibir sus productos y servicios al sector minero. ExpoMina presenta, Conferencia Internacional de Minería y Congreso Latinoamericano de Compradores Mineros. Aumente sus ventas, participe en ExpoMina Perú y haga negocios. Separe su stand. Amigos, como siempre a esta altura del programa, me toca la satisfacción de recomendarles, anunciar en la que es, sin duda, la mejor revista para los proveedores del sector minero, sobre todo. Rumbo Minero. Y a propósito, miren ustedes lo que dice Ipsos en relación al impacto de esta importante publicación. Según encuesta realizada, el 49% de los entrevistados considera a Rumbo Minero como la mejor revista del sector minero. Además, 61% de los entrevistados considera a la revista Rumbo Minero como importante para la toma de decisiones en el sector minero. Fuente Ipsos. Bien, a continuación quisiera presentarles las conferencias y congresos virtuales que viene realizando el grupo de Gama con Rumbo Minero con gran éxito, gran audiencia. Hay un montón de gente que está entrando a estas conferencias virtuales y en este momento viene, estamos preparándonos para el segundo del año, el segundo Perú Mining Business, muy importante, y también para los congresos técnicos como Mantenil, todo lo que es mantenimiento. Adelante con la información. La reanudación de las actividades en el sector minero en medio de esta pandemia es de vital importancia para la recuperación de la economía de nuestro país. Es por ello que el 17 de julio, el grupo de Gama llevará a cabo el quinto Perú Mining Business, Retos, Proyecciones y Estrategias para el Sector Minero y la Economía Nacional, segundo semestre 2020, que permitirá presentar nuevos escenarios y propuestas que garanticen la continuidad de la recuperación de nuestra economía y sus empresas. El quinto Perú Mining Business contará con la presencia de reconocidos profesionales del ámbito económico y empresarial como Elmer Cuba, Diego Macera y Roque Benavides. Desde New York, el analista de Wall Street, José González, y como invitados especiales, Susana Vilca, ministra de Energía y Minas del Perú, y Baldo Procúrica, ministro de Minas de Chile. Mayores informes al correo conferencias arroba pmb.com.pe o al celular 922-023-260. Y el 20 y 21 de agosto realizaremos el segundo congreso de mantenimiento de planta y equipamiento minero, Mantemim 2020. Mayores informes al correo mchicoma arroba digamaperu.com o al celular 922-023-260. Bien, hemos llegado al final del programa. Oscar, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer, Jorge. Y también recordarles que viene a continuación el programa Perú Construye para hablar de todo lo que es construcción y infraestructura. A nombre del Grupo Digama, muchas gracias por estar con nosotros. Y como siempre, nos esperamos en Rumbo Minero a las 9 de la mañana, los sábados y domingo. Gracias. Expo Mina Perú. Separe su stand en la feria minera más grande e importante de Lima.